Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegó esta zapatilla de marca Fila viene en rota viene en rota ahí las dos estaban iguales la misma falla se rasgó justo esa parte y me parece que va a seguir para acá, mira la otra la otra yo la desarmé un poco para saber qué le iba a hacer esa se la voy a mostrar esta la descosillo y esta tengo que descoserla pero me parece que va a tener que descoser todo porque ahí se está rompiendo si no va a llegar de vuelta vamos a mostrarle la otra si ahorramos tiempo yo ya descosí esto desprendí la pieza como vi la otra que estaba rota no sé si esta la deja así la vamos a dejar así vamos a arreglar la otra no me entera porque son para mañana si no, no vamos a alcanzar a tenerla esta está mejor si a este lado, ¿ve? está a este puro lado malo yo le descosí la pieza y se salieron, ¿ve? pero cuando vengan así no se asusten, amigos no se tienen que asustar con estos trabajos aquí están viendo cómo se arregla saqué la puntadura, miren y dejé este resto que queda acá lo que veía para allá lo saqué entonces vamos a unir esta pieza esta pieza la vamos a unir ahí vamos a cortar un poquito de hilachas que tienen para que no se sumen ahí cuando lo peguen ocupando el PVC vamos a pegar la orilla de la pieza igual que como pegamos el billete busquen el video de cómo pegamos el billete porque no lo han visto es lo mismo es unir la orilla como esto es sintético y este pegamento PVC pega sintético no es el que usa el ojo en la cafetería no es para eso este otro tipo de pegamento trae otros componentes ahí alguien más experto me puede decir que trae son tantas personas que están viendo los videos investigan y me van a decir más de algunos me van a decir entonces igual que el billete pegamos las orillas en el billete no se nota tanto porque es un papel bien delgadito bueno un papel plástico cuando vengan rajadas así ustedes no se asusten una en la pieza tal como lo estoy haciendo yo descosen para que puedan trabajar y poner los parches estamos uniendo la pieza aquí pero después hay que ponerle los refuerzos si lo refuerzo esto no va a funcionar bien estamos uniendo las piezas si se lo come un perrito y quedan piezas tiradas por ahí me las tienen que traer esas se pueden unir de nuevo tal como lo que estamos haciendo esto no va a funcionar bien no va a funcionar bien esto no va a funcionar bien bueno casi todo lo que yo hago yo se lo estoy mostrando no se podía mostrar todo ya la cámara no va a resistir tantos videos ahí ven yo tengo que ir haciendo los videos y los tengo que ir borrando después quedan en la plataforma de YouTube ahí se pueden ver todas las veces que ustedes quieran lo pueden ver repasar preguntar todas sus dudas las pueden preguntar entonces van acomodando pegado esto con el cuchillito van juntando la pieza que se junte entonces ahí tenemos pegada la pieza pegamos toda la orilla y pueden ver pegamos toda esa orilla no les prometí cambiar esto porque no tengo gamusa o nobu 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 eso esto es una pieza de nobu tampoco van a pagar tanta plata por el arreglo así que vamos a a reforzar la misma pieza ahora hay que poner un parche acá ya descosí la unión que estaba abajo este forro entonces va a haber un parche que cubra parte de la plantilla y una parte de acá arriba hasta acá arriba porque ahí está cortado y ahí ya estaría listo el parche que cubra todo eso después ensamblamos pegamos las piezas y ensamblamos esto ahí y cosemos acá arriba nada más aquí por entremedio de esto podemos esconder costuras que afirmen esa orilla ahí lo vamos a ingeniar pero con eso esa reparación quedaría bien ahí no tendríamos problema ya habría que desarmar la otra que va a ser va a ser toda la pieza vamos a reforzarla vamos a terminar este aquí tenemos la pieza más o menos lista va a ser el trozo de cuero ahí ven que afirme esa parte y afirme ese hacia acá arriba entonces vamos a descarnar ahora el descarnado consiste en rebajar toda la orilla para que eso no se note todos los parches son iguales se descarnan hay que probarlos que queden bien y después se aplica el pegamento esto es lo que va a firmar que no se siga rompiendo ahí está esto cubre hacia la plantilla y esto la pared es que está rajada no es un cuero ni grueso ni tampoco tan delgado está especial como para parchar entonces como va a ser colocado en esta posición probamos lo que vamos a hacer siempre hay que hacer una prueba ahí si algo molesta le meten cuchillo nomás ahí entonces probamos ahí una parte hace la plantilla la otra parte aquí arriba ahí quedaría el parche entonces cortemos ese lado está largo tenemos que descarnar un poquito lo voy a dejar así porque donde está rajada esta pieza tiene que quedar firme vamos a pegar vamos a seguir trabajando con el PVC el parche se puede poner con pegamento amarillo o PVC el PVC es más rápido se seca se seca y después no pega hay que calentar pegado en el momento en el momento preciso si pega vamos a aplicar ahí abajo y esparcimos hacia arriba traten que no se ensucie la camuza porque ahí queda pelada lo más limpio posible el arreglo esta pieza me gustaría la despegada entonces para pegar el parche tal como lo probamos una parte aquí atrás completa y una parte que cubre la rajadura que está hacia arriba me envuelve la plantilla y la parte que forramos recién que pegamos miren ahí tenemos puesta el parche podemos coser ahora así que queda más cómodo para poder coser como está abierto aquí tengo hilo del 60 esta parte es bien blanda vamos a hacer una costura por entremedio de la goma ahí ven he atravesado viene en la orilla ahí para que se se preteje más que nada para firmar la orilla son hilos delgados pero firmes para que no se le despegue que dure más tiempo no le ofrecí cambiar la pieza porque no tengo este cuero y tampoco vino el dueño vino una niña una joven una joven roja pero eso es lo que querían para el charme para un trabajo de cambiar pieza ya tienen que dejarlo más tiempo y que vean el color que hay porque después que esté hecho si le reclaman ahí ya no hay más solución pudo haber sido cuero liso porque miren ahí viene un cuero liso hoy se combinado con la parte de adelante pero no lo trajo el daño así que no hay nada que hacer ahí hay que guiarse por lo que a uno le dice así que yo le enseño para que ustedes puedan solucionar esto porque ya para cambiarlo necesitamos hormas y otros materiales más en cambio los parches todos pueden hacer parches todos ustedes la herramienta todos deben tener unos cruches por la mano y esto se ocupa para que para darle seguridad a este parche porque cada zapate que se despega con el tiempo se vuelve a despegar en cambio así con los hilos esto no no va a pasar nada por entremedio con esto fijamos que no se acerga de la posición ahora ya hago la costura normal como cosiéndose adentro así por las partes que no se ven aquí llegamos hasta el punto donde termina la planta ese relleno que planta pero acá puedo seguir por la orilla bien a la orillita que se firme la orilla lo que pasa es que después el dueño lo empiezan a mover para todos lados como para saber si quedó bueno o no para eso no siempre lo pueden despegar pero estando así queda más seguro después le vamos a pintar la orillita y no se va a notar la costura que estoy haciendo así descosido esta pieza me sale más cómodo coser ahí amigos cosimos todo el contorno todo ese contorno vamos a dejar así que ya está bien esto no se hace todo en el mismo día o la misma noche una hace un poco y el otro día termina son cosas más demorosas y requieren de más tiempo bueno ya lo dejaron en un par de días pero desde que lo dejan no se puede hacer al mismo tiempo tampoco hay otros cuestionantes ahora llegó el límite llegó el día que entregar mañana bueno a veces ya con los trabajos no nos van a buscar pero si no lo tengo listo esa sí que lo voy a buscar así que si o si tengo que llevarlo ahí ya tenemos que recuperar la pieza falta pegar acá y hacemos la primera y la segunda costura quedamos bien ahí se rajó esa parte pero lo mejor que puede quedar esos son los parches que me piden después que ya está el parche seco está cosido por afuera colocamos el pedacito de de la puntadura que se perdió estas telas vienen preparadas las tenemos que pegar y se va a activar el los pegamentos que trae y ahora sacamos para aplicarla acá atrás le va a dar firmeza a esa parte que está partida y la colocamos y ahora pegamos la la puntadura que que queda tienen que ir como reponiendo las piezas que ustedes sacaron dejarlo más parecido a como venía antes ahí ven hay que tratar de no ensuciar la parte de afuera porque se pela entonces ahora aplicamos pegamento adentro vamos a pegar la pieza porque ahora hay que coserla ya está listo ya está listo el parche tenemos que cerrar por donde trabajamos pegamos el forro y por donde estaba cocido antes aplicamos pegamento lo voy a hacer así para que no chorree por los lados por donde estaba cocido se aplica el pegamento la otra la abrí un poquito más porque estaba rompiéndose esta estaba mejor entre comillas estaba mejor y aquí si quieren apurar el proceso calentamos con el secador ahora empezamos a unir la que se por donde mismo venía antes estaba bien ordenamos el forro y ahí lo dejamos que se seque mientras hacemos el otro este es el otro ahí está desarmada toda la pieza le levanté la parte de la punta no la corté no la descosí no la descosí que sea entonces los parches van a quedar metidos debajo vamos a unir ese contorno y después vamos a reforzar igual que la otra zapatilla hay que pegar igual que el billete por la orilla toda la orilla y eso lo hacemos con el PVC utilicen una puntita una herramienta para que quede el pegamento por la orilla no tienen que chorrear esa afuera porque es como una camusa fíjense como viene el pegado esto va encima de eso eso va encima de esto tiene que coincidir todo por toda la origen aquí no tienen que descargar nada solamente unir la pieza con PVC y parchar por dentro ahí está listo ahora hay que calentar eso va encima de eso vamos a ver Esto es igual que como pegamos el billete, que les mostré la otra vez. Que se junten las piezas. Ustedes me van a decir por qué no la cambié, que para cambiar hay que tener material parecido y no lo tengo. Y no les va a costar lo que le cobré. Les va a costar unos 15.000 pesos por lo menos. 15.000 pesos chilenos desarmar esto y cambiar la pieza. Le va a costar casi la mitad de lo que le cobré. Así que... Aparte no me dijeron cámbienla, parche la media. Eso es lo que estoy haciendo, parcheando. Dejamos que repose un poquito y preparamos los parches que van a proteger esto. Y de ahí armamos esta pieza y queda listo. Coser no más que haría. Aquí vamos a hacer la costura que no se note. Acá lo vamos a dejar así, protegido con el cuero no más. Era un poquitito más de trabajo que la otra, porque desarmamos toda la parte de la punta. Pero estamos trabajando acá por dentro. Teniendo las herramientas pueden hacer esto. Ya amigos, aquí tenemos dos parches. Como tenemos una rotura acá, tuve que hacer otro parche. Vamos a parchear con pegamento amarillo, porque algunos no tienen PVC. También se puede. Ese parche es para ese lado. Igual que el pegamento PVC, hay que esparcirlo bien. Aquí le eché mucho. Lo sacamos y le aplicamos al otro parche. No es tanto pegamento. Hay una capita delgada. Aplican el pegamento y ponen el parche en el momento. Ahí ven. Que doble un poquito hacia abajo para que firme. Y que cubra la rajadura que está ahí. Ahí arriba. Eso va a proteger que no se siga rompiendo. Me parece que lo adelgacé mucho, pero no le vamos a poner otra cosa. Hay que cortar ahí, pero después lo vamos a cortar. Ahora el otro lado. El otro lado lo pegamos igual que como pegamos el billete. Está haciendo fuerza ahí. Y me despega el parche. Ahí. Como quedó delgado ahí, vamos a doblar el parche. Que quede como refuerzo. Ahí. Doblamos esa parte. La textura del culito de afuera es bien firme. Hay que sostenerla ahí porque ya se presiona hacia allá. Y ahora ponemos el otro parche. Ese. Tiene que cubrir esa parte que pegamos. También con pegamento amarillo. Aquí, si se fijan, la puntadura no la saqué. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, ¿ven? En el otro le saqué el pedazo. Y le repuse con un material que es para la puntadura. Aquí tenemos que cubrir la parte de abajo. Que cubra la rajadura. Todo lo del contorno. Vamos aprendiendo a parchar por dentro. Por entremedio. Después que pasa un rato, esto se seca. Para que el PVC se secó. Ya podemos trabajar por dentro. Ahora colocamos el parche. Lo voy a colocar al revés porque se rompió ahí abajo. Que cubra donde estaba rajado. Ahí ven. Vamos a hacer lo mismo que el otro. Vamos a doblar las piezas de cuero. Las vamos a doblar hacia adentro. Para que le dé más firmeza. Ahí dejamos. Ahí ven. De nuevo. Más pegamento. Más pegamento. Estos los tirados se hacen bien. Ustedes los recortan. Yo como lo dejé muy delgadito, lo voy a doblar. Le va a dar firmeza a eso. Le va a dar firmeza a su parte. 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 Y es que lo estoy doblando. Y es que lo estoy doblando. Ahora. Ahí está listo el parche, mi amigo. Está listo el parche. Me quedaría hacer la costura acá adentro para no hacerla por dentro después, así refuerzamos esa parte que no se suelte. Aquí está protegida, con un parche, eso es todo, eso es todo lo que hay que hacer, ahora hay que coser. Aquí estoy cosiendo la parte que estaba cortada, es la única parte que voy a coser, igual que en las otras zapatillas. Se ve feíto eso, pero después se arregla todo eso, lo importante es hacer un buen parche, en eso tienen que fijarse, en lo que yo hice adentro, lo de afuera ya estaba así roto, no todos van a aprender a cambiar esas piezas, pero sí a reparar, a reparar la misma pieza, que quede mejor o como venía, ese es el lema. Aquí me voy a ir por la orilla de la goma, para firmar ese contorno. este es hilo del 60, estas zapatillas son hoy día, jueves, no sé cuándo van a ver el video a ustedes, y los voy subiendo ya amigos. no sé, hay otro video antiguo donde yo hago altas reparaciones de zapatillas que pueden aprender, no los pierdan, no pierdan de ver esos videos, retrocedan hasta el comienzo casi, vayan viendo esos videos, hasta aquí no me vamos a hacer, hasta aquí no me vamos a hacer, sin cerrar, sin cerrar, vamos a aplicar pegamento acá adentro y vamos a bajar las piezas, para que se vayan pegando, para que se vayan pegando, para ir armando esto, y vamos a aplicar pegamento acá, y vamos a aplicar pegamento acá, y vamos a aplicar pegamento acá, que no se ensucia afuera, hay que pegar estas piezas para que no se corran al coser por dentro que el foro está suelto ahí ahí por donde estaba la costura antes ahí hay que aplicar pegamento vamos a empezar a hacer la primera costura con hilo del 60 esta hay que coserla completa la otra ya está cosida después hay que prepararlo para la entrega aquí ya empezamos entonces hay que ir cosiendo por la orilla pueden hacer la misma puntada o se pueden saltar una no se va a notar porque el hilo es delgado a medida que van cosiendo cada día ya lo van haciendo más rápido ahí está el parche todo está entre medio del foro el video es bueno porque si dicen que no le puse parche en otro video le han puesto los parches que algunos no creen que uno lo lo desea lo mismo trabaja así y se me enreda un poquito suele pasar eso que se enrede que tomar hay que enganchar bien el hilo aquí voy cosiendo la parte que estaba rebanada están los parches debajo de esto voy a hacer más ahí esta es la que estaba peor estoy haciendo la misma puntada llegando al final damos la vuelta no, no, empezamos de nuevo con el robo es una costura completa aquí está la otra relajadora suele pasar que se enrede porque el hilo de nail lo viene en cero entonces voy a pasar eso tienen que estar atentos a desenredarnos que no se les corte ahora lo vamos a dejar para que vayan viendo los que quieran los que quieran aprender esta costura no la hace la máquina igual porque son muy finitas la marchadora la hace más grande pero el crochet si lo hace bueno, uno es el que lo hace miren, aquí yo meto el crochet engancho con este dedito empujo saco la hebra y la tapo con el dedo aquí no se suelte tiro hasta el tope a veces meto estos dos deditos y hago como una pinza y agarro el hilo y lo cruzo otras personas lo hacen así meten el crochet enganchan y meten los dos dedos así y cruzan también he visto que lo hacen así se entró un poquito ahí hay otro que lo hacen así meten el mismo crochet y pasan el hilo entonces lo he visto en el canal de YouTube yo también veo veo otros canales meten ahí meten ahí y enganchan así con el mismo crochet están acostumbrados ustedes tienen que buscar la forma de hacerlo a su modo yo lo hago así con los dos deditos con eso son mis pinzas de nuevo y te buscan la forma y lo hacen rápido algunas cosen hacia adelante yo coso para atrás y para adelante así que no se sorprendan coso de cualquier forma no puede ser de la misma forma todo así más o menos como se va haciendo el trabajo aquí ya terminamos la costura esta es la última punta como se termina aquí eso es lo que tienen que ver ya me queda esa cantidad de hilo ahí casi quedamos sin teléfono retrocedo retrocedo cuatro puntadas ahí va una dos tres ¿por qué lo doy más? porque ahí hace fuerza y el hilo de nylon tiende a a repararse voy a mudar dos vueltas para que quede un seguro el último ahí vamos a tirar la hilo para afuera y aquí la cortamos ahora empezamos la otra costura la segunda como se empieza la segunda costura en la segunda línea bien abajito metemos el crochet enganchamos el hilo el hilo que tengan ustedes en su país o sea parecido al que usan en los zapatos lo hacen en el crochet de la medida de ese hilo y por aquí empezamos a hacer la segunda costura si no les gusta lo que están haciendo se van a aburrir pero al que les gusta este trabajo se va a entretener no se va a aburrir no importa que la costura sea bien larga es completa puntada por puntada llegamos al final entonces si a ustedes les gusta el trabajo y no les pasa eso que se aburran van a seguir haciendo esto bien así como yo yo termino este trabajo sigue como con otro termino ese llega otro después llega otro nunca se termina el trabajo todos los días más rato tengo que hacer una o a la noche una transformación la vamos a grabar para que aprenda así que atentos los videos les va a servir para toda su vida todo esto que están aprendiendo en cambio si les llega un trabajo y no saben como hacerlo están los videos lo que tengo que tratar es de ordenar los videos todo lo que es zapatillas de aire en una parte todo lo que es fabricar herramientas en otro en otro lugar para que lo puedan ver en otro listado eso tengo que tratar de hacer el que quiere fabricarse alguna máquina para pulir hay una hecha con un taladro con una bomba de agua con un motor de lavadora y podemos seguir haciendo más pero si no ven los videos no les interesa eso entonces si no preguntan no les interesa eso en base a lo que me están preguntando van los videos me preguntaron que no había materiales para hacerse los crochet si hay materiales para hacerse los crochet y en la misma casa de uno pueden encontrar metales acerados tienen que tener ojo con lo que yo muestro de la nada a veces salen los inventos cuando a uno le falta algo salen los inventos costura siempre hay costuras que hacer pueden coser hasta un botón con esta herramienta dos puntitas así van cosiendo después se agarran y aquí hay un botón cosido con el crochet si les descoce un cierre del pantalón no pueden coser las mochilas que los niños van al colegio también las pueden coser cuando se descocen el zapato se les soltó la suela le plantean una cosita y queda cerrado se prenden a pegar no usar tanto la gotita porque eso daña los zapatos daña los zapatos es para otra cosa aquí voy en la parte de abajo y estamos llegando a la punta aquí estamos llegando a donde estaba la rajadura delante esa parte que está ahí cuando tengan algo parecido a esto ustedes cosen pero no aprieten tanto el hilo como ahí se rebanó entonces puede que se hunda más adentro el hilo y se pierda ahí suave no hace cosen encima y suave al mismo tiempo va a ir tapando la rajadura y se va a perder lo que se partió ahí solamente en esa parte que está abierto eso que está abierto llega hasta ahí después de esa parte ya podemos ir apretando un poquito más esto para todos los parches que ustedes hagan así no me ha llegado otro billete roto así que no lo he mostrado para que vayan aprendiendo a pegar así por la orilla y lo mismo es lo mismo amigos todas las reparaciones se hacen igual cambian los modelos de zapatos y por donde uno va a poner los parches todo esto se desarmó para poner los parches por encima si no no hubiese quedado espacio hubiese quedado bueno entonces adentro ya no se siente nada de parche está todo reforzado aquí ya terminamos la costura hay que cerrar tres puntadas hacia arriba cuatro puntadas no dos tres o cuatro para que no se suelte y terminamos se soltó la punta ahora cortamos el hilo ya amigos ya tenemos listas las zapatillas vamos a prepararlas para la entrega vamos a limpiarla un poquito amigos el parche de las zapatillas está listo así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video amigos adiós 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 Gracias.